bueno gente aleatores de 5 vs 5 con esta iso poder absoluto v3.1 de dania de modificada por nicolás barras de vida adaptativas mínimo 3 máximo 21 diferencia de poder gigantesca y dificultad aumentada y yo voy con cero potas aunque me habían tocado 5 pero choose master me los quito y el team cpu va con 5 lleva con 5 y el team cpu con 5 pero al final las cosas ha quedado pero para mí y 5 para el team cpu choose master me las pagará nunca conseguirá mi corazón pues nada venga el primero para mi equipo será norma conocer gogetta super saiyan después del prohibido se transforma del infinito el segundo norma conocer qué es la super saiyan 20.000 12 barras de vida se queda ahí no tiene el infinito ojalá pero no el tercero norma no más bien 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 21 barras de vida es de los buenos en multifusión un begota gente bien del team hota y begota del team hota infinito peludete es el cuarto para mi equipo gracias a legendari norma conocer vamos psycho super saiyan infinito 16 barras de vida lo malo es que este no se transforma en el psycho de la guadaña tiene que ser el cycle ultra instinto no el psycho super saiyan infinito creo a lo mejor suena la flauta y le doy al r3 y se transforma en el en este ya lo veréis a ver si lo encuentro este quiero yo yo quiero este gente este es el que quiero yo seguimos el quinto esperate he ganado la batalla seguramente claro los super saiyan 5 mystic están rotos y tengo algo que está lo más seguro es que haya ganado que lleve cero botanas y sí 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 ahora que caigo claro el gogetta super saiyan 5 mystic es mucho más fuerte que el infinito y que el 20.000 y el quinto y el tío aunque ya ha ganado creo gracias a legendari normal conocí bardo super saiyan 10 poder prohibido ultra venoso mamadísimo del gym alcanza el 20.000 y es el 20.000 machusta junto con kefla hasta coincidencia hasta que yo no lo creo hace tiempo que decía eso pues a la gente punto en mi team y el team cpu en la caja de comentarios y en el chat si esto es un vídeo estero fin lo dicho este me parece que es la clave fin a ver el team cpu cinco potas para el team calvo el primero con potas gracias a evil calvito más conocido como evil casbel hay gente del team cpu que lo respeta mucho bueno dentro del team cpu de los buenos entre comillas es malo pero bueno personalizado uno pero sí mira un infinito goku el cocoon el segundo con potas gracias a evil casbel personalizado uno pero sí un infinito ultra instinto dominado 18 barracas de vida éste alcanza el infinito bueno este es el ultra instinto señal alcanza el ultra instinto dominado que pasa de 18 a 20 cuidado en el team cpu da un poco de miedo el cuarto con potas y el personaje también gracias a evil casbel personalizado uno pero sí el team de la cpu da miedito y el quinto y el último para el team cpu con potas gracias a evil casbel personalizado uno o sí vegeto super saiyan omega 13 barras de vida vale 13 14 que pueden ser 16 o 15 se transforma del infinito y la cpu si fuera inteligente lo que haría es ponerlo en forma base y después ponerlo en super saiyan 5 mystic como voy a hacer yo con el gogetta porque me parece que está roto el super saiyan 5 mystic aquí en esta iso está roto con goku vegeta vegeto y gogetta creo pero la cpu no es tan inteligente 18 que pasan a 20 12 que llegan no sé si tiene el infinito gohan no me acuerdo creo que no y este se queda aquí no bueno no claro este goku tendrá el super saiyan infinito legendario que se por lo menos tienen 20 barras de vida o 19 debe de tener el team de la cpu es muy bueno y tiene cinco potas será interesante esta batalla pues nada con todo emitir el team cpu le damos a fin y jugaremos en jugaremos en aquí pista de juegos de una tarde no no tengo ganas quiero fresquito aquí glaciar pero antes de comenzar trajito de pepsi max lima que voy a dar mientras vosotros dejéis un licazo me gusta manito arriba de toda la vida se suscriben a los canales que están en comentario fijado y ponen este hashtag hashtag señor jotaro todos sabemos que usted esto lo tiene ganado vamos el vamos va incluido en el hashtag y él va incluido en el hashtag también va incluido en el hasta que es como un bucle gente glaciar sin más preámbulos ahora sí vamos y nada gente recordar que como siempre abajo en la descripción de este vídeo de todos mis vídeos se encontrarán un montón de nombres de individuos del team cpu un montón de calvos no es broma lo que encontrarán son cuatro enlaces el primero para mi canal secundario llamado gato mafia suscribiros y después tres más a mis redes sociales twitter instagram y grupo de discos seguirme por los tres lados suscribiros a este canal si no lo estáis con campanita para que youtube os avise de cuando esté en directo suba vídeos y os recomiende vídeos antiguos y si quieren apoyar más al lado del botón de suscribirse estando unirse ahora se vieron si pueden y si quieren el místic el místic me parece que ya ha ganado a ver si le engancho claro si no le engancho mira mira lo que me quita 1200 el team cpu se va a llevar un humillatorio mira 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 y qué pasó y qué pasó qué pasó qué pasó mira me cheto yo pueda ser una cosa primer poder no se dejó pero mirar lo que le quita a ti no le consigo enganchar mucho porque la cpu entre la dificultad aumentada de los potras es muy escurridiza pero mirar 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 lo que quita 23.000 la transforma ahora en 20.000 y mirar la diferencia me estoy jugando es mucho más flojo gente no tengo el móvil en silencio lo habéis visto el bueno es el super saiyajin cinco místic y por cierto lo voy a transformar ya no voy a perder más tiempo gente venga por cierto me gustan mucho las animaciones de las transformaciones del sparking cero mucho mucho pues nada team cpu se van a llevar un humillatorio bien fresquito tercero con rojito 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 rojizo sí sí 5 potas para el team cpu mejores personajes pero como dijo un sabio gente con ojos de chino sin ser chino aprovecha el bug vamos y chus master lo intentó me quito los potras lo intentó lo intentó de chus master no se da cuenta que lo que tiene que hacer es tirar rojizo si uno tira rojizo es imposible contra el señor j ya ves de pensar que voy a perder a un humillatorio esto es increíble gente la auténtica salud del bienestar enganchale al final me va a enganchar el mirad lo que me quita mirad la defensa que tengo oh se transformó no se anda con boberías eh el team cpu está muy tenso gente vamos poder final le quitará mucho o que no tiene pinta no tampoco es más efectivo cuerpo a cuerpo los super saiyan 5 mystic estos gotos de la iso en los poderes a ver bueno 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 yo si fuera del team cpu cantaría eh ya no puedo más ya no puedo más señor j pare de jugar sin tu humillación voy a sacar un disco gente los del team cpu ya no pueden más están hartos de que yo juegue si sales pierdes y sea siempre invicto ya no pueden más gente pierden en todas las batallas no ganan ni una los del team cpu llevan años sin ganar un aleatorio si sales pierdes llevan años de sequía llevan muchos años de sequía cambiaría de personaje cambiaría pero si cambio de personaje entonces no cuenta como humillatorio como puedo llamar a este extracto como lo puedo llamar el humillatorio es como una tortilla que se le da la vuelta es un nombre un poco cutre las dos caras de la moneda del humillatorio no sé de la derrota al humillatorio no es el musiquín a ver si alguien me ayuda a poner nombre a este vídeo en ese momento el team cpu sintió la verdadera humillación sonidos para malignos tengo que buscar un nombre bueno vamos tira ráfaga sigue tirando ráfagas para ti uy 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 ese era un segundo poder y te quitó tiene las dudas por los pótaras que tiene bueno todos los del team cpu tienen pótaras pero si que le quitó el siguiente pobrecito el más flojito que tiene 13 barras de vida el número maligno el número 13 12 más 1 le llaman en algunos sitios porque dicen que el 13 es el número de la mala suerte gente 12 más 1 suena bien la cpu con los pótaras pero contra un super saiyan 5 mystic en esta y eso poquita cosa se puede hacer yo en el gameplay anterior lo sufrí en el team cpu salió vegeta super saiyan 5 mystic y me fulminó y ahora estoy haciendo yo lo contrario bueno estoy haciendo lo mismo lo que está pasando es lo contrario que ahora que le están saliendo fulminados el team cpu y yo estoy saliendo bendecido ¿por qué? porque antes de hacer este vídeo de choose master me hizo un masaje pues me quitó los pótanas pero primero me hizo un masaje lo del team cpu es un paripe gente el team cpu son los mayores admiradores del señor j son sus mayores admiradores en el móvil de headmaster salgo yo de fondo de pantalla sale una foto mía y en su mesita de noche tiene una foto mía también es lo que hay oye esto es muy largo sucumbe ya que los jivas vale ya decía yo que es raro que me haya comido el poder ese 3 veces aunque te cubras te lo coges ahora lo entiendo antes no había dicho nada yo me habría equivocado no estaría pulsando el botón círculo que les temando los círculos pero no había sido el punto otra vez otro al móvil de no poner el móvil en silencio otra vez tío se puede tenso gente no me acuerdo de poner el móvil en silencio y me distraigo venga se acabó a dormir mira yo ya voy a ganar voy a humillar al team CPU pero me estoy poniendo muy tenso gente estoy a punto de perder los papeles a puntito de spameros malignos esto es la representación del team CPU gente saben que van a perder no pueden hacer nada pero aún así juegan sucios spamean joder final venga ya está y se acabó o mejor dicho y se marchó y a su barco lo llamo humillatorio vamos KO pues nada que bonito ¿no gente? 0 potas para mi 5 pal de un CPU y no es que haya vencido sino humillatorio gente no sé yo si fuera de Chuse Master tiraría rojizo y no sé y me desaguaría de esa forma venga seguimos mejor dicho me voy a enseñar la dificultad ajustes de batalla tiempo de dolor infinito dificultad supreme locutor 2 mira y c se salvó de la abaneación mira y c tuviste suerte transformación sí y ajuste el mapa pues nada dejo el mando encima de la libreta y me voy muy feliz a dormir porque sí me voy a dormir o no seguiré jugando no sé pero me voy feliz gente bueno me voy feliz si después de esta batalla me hacen un humillatorio a mí no me voy a ir feliz pero de momento estoy muy feliz dejémoslo ahí gente pero muy feliz y el team CPU está pues irritado consternado humillado calvo como es obvio están calvos y muchas más cosas pues nada gente espero que os haya encantado el vídeo que dejéis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando esté en directo suba vídeo y la plataforma mágica youtube os recomiende vídeos antiguos míos y no del tipo ese de los billetes falsos que come galletas no que regala galletas se supone aunque es mentira y nos vemos en la siguiente bye bye y y y y y y Gracias.